Hola gente, nuevo vídeo ahora acompañando a Barcelona de Guayaquil contra Fluminense. Me perdí 27 minutos de partido, pero no han hecho goles. No han hecho goles, 0-0. Por ahora pasa Barcelona por goles de visitante. Tendría que sostener el resultado, pero yo considero que tiene que aumentarlo para no sufrir. Ay no, Burray, no des rebote. Qué susto el rebote que dio ahí Burray. Uy, uy, uy. Tiene que ser más seguro el arquero de Barcelona. Vamos ídolo. No, Chelena. La tocó Burray, me parece. Iba a ser un golazo espectacular. Uy, uy, uy. El brazo no. Uy, el brazo de ganso no. Creo que se lo fracturó. Ay Dios, Dios, Dios. Tremendo, tremendo. Uy, no, 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 no. Bueno, iba a ser un golazo terrible y terminó dañándose el brazo. Bueno, señores, se va a reanudar. No sé si sea fractura, si es algo complicado. Lo de ganso. Entró Juan Cazares. Y bueno, esperar a ver qué pasa. Uh, qué pasa eso. Bien, 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 Burray. Bien. Buena tajada. Esos brasileros juegan mucho. Qué buena, Barcelona. Pégale, pégale de una. Claro. Ay. Señores, será tiro de esquina. Bien, Barcelona. Una, una. Céntrala bien. Claro. Oh. Buena, 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 Barcelona. Buena, buena. Bueno, se terminó el primer tiempo. Por ahora, señores, sigue clasificando Barcelona. Yo creo que la táctica ha sido buena porque en últimas permiten que Fluminense se acerque, pero la línea defensiva de Barcelona incluso varias veces ha sido de seis. Seis defensores. Casi que no le dejan espacios de nada a Fluminense. Salvo un par que sí lograron rematar, pero que ha estado muy bien Burray. Vamos a ver en el segundo tiempo. Insisto, de todas maneras, que Barcelona debería buscar un gol como para estar un poco más tranquilos. Señores, se juega ya el segundo tiempo. Barcelona-Fluminense. Al menos sostenerlo, Barcelona. Ya están en semifinales. Vamos, 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 Barcelona. Claro, buen centre. Ay, casi termina siendo autogol. Será tiro de esquina y ojito porque Fred había quedado al otro lado pidiendo falta. No sé si el VAR Intervenga. No, falta no es. De pronto le pudo haber sacado algo el aire, pero falta no es como para penal. Claro, ay, no. Qué desvío malo. Era solo rozarla y terminó fue desviándola lejísimos. Pero bueno, bien, bien, Barcelona. Qué buena, se inventó iFlu. Ay, qué buen centre. Uy, menos mal por arriba, Fred. Uy, 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 esa gente, los brasileros son así, se inspiran y en cuestión de nada te hacen una jugadota. Acá tiene que ser Preciado. Uy, qué ladrillo. Ay, Damián. El centro de Preciado terminó siendo como muy, muy duro. Pero bien, bien al Quito ahí. Qué buen pase. Mátalo. Ay, terminó siendo muy suave. Ay, bueno, el tiro de esquina para Flu. Uy, por arriba. Fuera de que los brasileros piden. Lo tocas así y ya se tiran y gritan y piden la falta. Todos lo están pidiendo. Está presionando el Flu. Ojo. Uf. No sé, muy arriesgada la táctica de Barcelona de meterse en atrás. Ah. Decidió pegarle de media distancia y se fue muy por arriba. Carcelén. Buena. Liquiden. Ay, muy larga. Todos fueron al primer palo y el centro fue al segundo. Muy bien, Barcelona. Y esta tiene que ser estabilitado. Quito no quiso hacerle el pase. Está habilitado. Por favor. Gol. Gol. Gol de Barcelona, hermano. Vamos. Para mí, habilitadísimo. Vamos a esperar. Mastriani. Bien, hermano. Bien. Este era el gol que se necesitaba. Ahora necesita dos Fluminense. Vamos a ver que lo valide el VAR porque así es con el VAR. Pero bien, bien, Barcelona. Bien. Para mí está habilitadísimo. Válido totalmente el gol, señores. Válido totalmente. Bien, Barcelona. Dos goles tiene que hacer Fluminense. Ahora sí pidan todo como falta. Qué buena. Qué buena, Barcelona. Excelente. Parsecu. Dios, lo que sacó el portero. Lo que sacó iba literalmente al ángulo. Iba literalmente al ángulo. Ya que cerraran el estadio y apagaran todo donde entrara ese golazo de Mastriani otra vez. ¿Qué querías hacer, hermano? Tremendo. Bien, 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 Barcelona. El Quito es un puto crack, hermano. Grande, Quito. Grande, grande, grande. Dios, 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 Dios. Pedían, hermano. Creo que no lo es. Pero obviamente por necesidad se está botando totalmente al ataque Fluminense. Y no se pueden desconcentrar. Por ahora no se sufre. Por ahora. Qué pasesote. Ay, no. Lo que se comió. Lo que se comió. Ay, 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 hoyos. Bien, vamos. La Contrica para liquidar. La Contrica para aguantar o para liquidar. ¿Qué será? Ahí está. Uy, por arriba, por arriba. Dieron cinco de edición. Ya van dos. Esto ya no hay vuelta de hoja, señores. El ídolo está en semifinales. Finales. Uh, bien, Burray. Bien, grande también, Burray. Inmenso arquero. Inmenso Burray. Saquen eso de ahí. Uy, por arriba. Yo no sé si era fuera de lugar o no, pero igual Kaiki termina fallando. Minuto y medio. Minuto y medio queda. Bien, Burray. Grande. Ya, señor juez. Puede acabarlo si se le da la gana. Ya, ya que, ya que, señor. Termínelo. Ha clasificado también Libertad del Paraguay a semifinales de la Sudamericana. Eso también hay que decirlo. Eliminaron a Santos de Brasil. Uy, bueno, la última revisión del VAR, señores. Revisión del VAR. ¿Qué será? ¿Qué será? Señores, en el último minuto hay penal para Fluminense. No debería ser problema. No debería ser problema. Si lo hace no hay lío, igual pasaría Barcelona. Pero, uh, ¿por qué? ¿Por qué? Lo que tiene que ser solo una estadística, señores. No puede pasar a más. Fred va a cobrar el penal. Tres, dos, uno. Gol de Fluminense, señores. Gol de Fluminense. Y yo creo que el señor tiene que terminarlo ya. O si no, yo soy el que empieza a sufrir. ¡Vamos! ¡Vamos! Señores, se terminó el partido. El ídolo, el mejor equipo de Ecuador. Está en semifinales de la Libertadores. Épico, 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 señores. ¿Por qué? Porque las semifinales están compuestas por Flamengo, Palmeiras y Mineiros. Solo brasileros. Y ahora clasifica Barcelona-Ecuador. Duros rivales que se vienen. Sigue Flamengo. Flamengo va a ser el rival de Barcelona. Es muy complicado. Pero, ojito que Barcelona ha demostrado. Ha demostrado. ¿Y qué tal de la sorpresa? Acá estaremos para hacerle el aguante al ídolo. Al torero. Y como ya lo dije, el mejor equipo de Ecuador. Sin duda alguna. Señores, no es más. Por favor, suscríbanse. Si no lo han hecho, regálenme su like. Comenten todo lo que quieran. Felicidades a toda la gente de Barcelona. También a la gente de Libertad del Paraguay. Que por Copa Sudamericana están en semifinales. Y bueno, no es más. Muchísimas gracias y que estén muy bien.